Muchas de las veces lo que nos pasa en la parte de acá, vemos, ah, ese barco es de una compañía china, ese no me interesa. Ah, ese barco es de una compañía japonesa, no me interesa. Ah, ese barco es de los colombianos, no me interesa. Pero qué pasa en la parte de aquí cuando la emergencia ya cae en nuestra casa. Ah, ahí es diferente la cosa. Ahí empezamos a buscar culpables. ¿Quién no se preocupó del sistema contra incendios? ¿Quién no hizo la capacitación? ¿Quién no hizo la gestión? Bueno, ahí empezamos a pensar diferente y ahí ya somos parte de la estadística. Ahí ya nos convertimos parte del problema y estamos en la estadística. Y en este mundo globalizado que vivimos ahora, muchas de las cosas que nos preocupan es, ah, el daño del incendio. Y nos preocupa, sí, el barco se dañó, el barco se quemó, pero aparte de eso nos caen los de medio ambiente, nos caen estos, están contaminando el aire, están contaminando esto y nos caen un montón de problemas más. Y no para las personas, para la institución. Entonces, ahora, cuando el incendio pasa a nuestra casa, tenemos que preocuparnos mucho de la parte de que ya somos parte de esa estadística. Y eso es lo que quieren enseñar desde ahora, ver la diferencia de ser parte de la estadística. Hay otra parte que es muy constante. Y este es un mito dentro del combate de incendios. Mucha gente dice, señores, ok, combate de incendios, vamos a enfriar. Vamos a enfriar al lado de la estructura que está quemando. Ustedes, miren, en este barco que está aquí en el mar, tiene toda la obra del mundo para enfriarse. Y el incendio sigue. Este es un mito. Y muchas de las veces en la parte industrial nos encontramos, sí, vamos a poner sistemas de enfriamiento en los tanques para enfriar. Eso no sirve. Eso funciona, como se dice vulgarmente, es el tiempo de paz. Funciona, ah, sí, líneas, enfriamos el tanque. Cuando estamos en un incendio, yo no quiero enfriar el tanque. Yo no quiero enfriar el barco. El barco está con todo frío ahí, con toda la obra del mundo. Lo que quiero es apagar el incendio. Y la mejor forma de apagar el incendio es combate directo en el tema de acá. Miren, escenas que vamos viendo hacia dónde caminamos y hacia dónde llegamos ya. Ya son escenas terribles en el tema de acá. Son escenas que ya nos llaman a pensar, chucha. Yo no quiero estar involucrado en una cosa de estas. Hay cosas que he aprendido en el combate de incendios. Yo trabajé para el tema de los diablos rojos que eran aquí. Me tocó responder a algunos incendios. Respondí a Guatemala, estuve en Venezuela, en la parte de acá. Y hay cosas que aprendemos desde la experiencia en la parte de acá. Siendo un barco petrolero y que está cargado de combustibles o en la parte de acá, yo puedo botarle toda el agua del mundo, un enfermo. Y el barco nunca se hunde. No pasa nada. ¿Por qué razón? Porque el combustible es más liviano que el agua y eso le hace flotar al barco. Ah, pero qué diferencia es con un barco de contenedores o un barco carguero. O un barco de la armada. Ahí las cosas empiezan a cambiar diferente. Si yo le foto mucha agua de un lado, le miro al barco. Y miren, los monitores para combate de incendios navales, estamos hablando de monitores que pueden estar entre 5.000, 10.000, 15.000 galones de agua por minuto, como van a mostrar en las fotos más adelante. Eso siendo realmente cosas serias e importantes, pero tengo que saber cómo actúo. Pero yo no quiero llegar a la parte de llegar a usar un monitor de esa naturaleza y eso vamos a ver adelante. Vean, esto realmente ya está acabado. Es un barco que se quemó, hay bomberos que están sumidos en la línea. Y además, si ustedes analizan esta fotografía de aquí, aquí ya se quemó todo. Y eso es a donde yo quiero llegar en la parte con la presentación del tema de aquí. Quiero cambiar la mente y empezar a entender cuál es la parte importante en el combate de incendios. Para eso, vamos a ver algo de lo que es la teoría de incendios. Vamos a recortar, todos han pasado por la escuela, todos han visto la teoría del combate de incendios, pero vamos a recortar un poquito para hablar todos del mismo tema. ¿Qué es el fuego? Se define como un proceso de combustión caracterizado por una reacción química y oxidación de suficiente intensidad para emitir luz, calor y muchos casos de agua. Todos conocemos la teoría, todas las cosas están claras. No hay a dónde más bien luz. Esto genera, ¿qué es un incendio? ¿Por qué? Ya tenemos un fuego. Un fuego es una cosa controlada, amigable. Usamos para prender un cigarrillo, usamos para prender nuestra cocina, usamos para varias cosas. Eso es un fuego. Ok, ahora vamos a un incendio. Y eso es lo que realmente nos atalla. ¿Qué es un incendio? Gran fuego que destruye lo que no estaba destinado a ardejo, propagándose sin control desde un punto de origen. Algo que no estaba previsto para que se queme. Nosotros no previmos que se queme un barco, no previmos que se queme un encendio, no previmos que se queme una persona, pero sí previmos que se queme un cigarrillo. Entonces, ahí está la diferencia entre fuego y incendio. Empezamos a ver los conceptos para ver hacia dónde les quiero llevar en el tema de la charla. Factores que intervienen. ¿Qué factores tenemos? Combustible, un agente reductor. Fíjense, ustedes estaban acostumbrados a ver si, vamos a ver más adelante, un poco más de teoría del fuego, combustible. Pero aquí ya empezamos a manejar algo diferente. Agente reductor. Chuca. Ahora yo empiezo a hablarme de otro tipo de teoría que a lo mejor yo no sabía, y eso vamos a ir viendo. Combustible, oxidante. Chuca. ¿Qué es eso? Oxígeno. Y hay otros oxidantes más. Ya la cosa, en la teoría del fuego actual, ha empezado a tener sus cambios, y a eso vamos caminando. Temperatura del fuego. Ok. Tenemos tres tipos de temperatura del fuego que tenemos, que tenemos clara. La primera, temperatura del fuego, pero la reacción en cadena. Y vamos a ver el tema del triángulo del fuego. Básico, que todos conocemos en el asunto del triángulo del fuego. Esto ha sido teoría que nos han dado a nosotros, básica, y no hay nada más. Esta fue la teoría que salió hasta los años 1970. A raíz de los 70 y 75 la gente dijo, no, hay algo más. Y la gente empezó y puso la parte de triángulo de fuego, y con la reacción en cadena. La reacción en cadena, para quienes no saben, es la parte que hace que el fuego siga alimentándose. Una cosa es que el fuego se haya prendido, y con esto empieza a producirse una reacción en cadena, que es la parte que debemos ver en la parte de combate a incendios. Esto es un poco más de teoría en la parte de acá. Ok. Ahora, los cuatro factores que intervienen en el tema de fuego. Combustible. El símbolo material que produce, que puede ser oxidado. Por lo tanto, desde tecnología química, es un agente reductor. Puesto que reduce el agente oxidante, cediéndole electrones hacia el último. Ya empezamos a hablar aquí de química, y empezamos a ver que la teoría del fuego, ya no ha sido la que nos enseñaron anteriormente. Ahora ya vemos la vez chuta. Es un agente que puede ser oxidado, y empiezan a ver otro tipo de factores en el tema de acá. Y esto es hacia dónde camina la teoría del fuego acá. Ahora ya no es de un combate a incendios. Echa el agua. ¿Cuánto? Bueno, ahora ya se ha caminado mucho en el asunto de acá, y se han puesto tablas para el calco de agua. ¿Cuánto echa el agua? Por ejemplo, si estamos apagando un tanque de combate a incendios, la norma me dice que tienen que botar 0.16 galones por paraquímica cada pie cuadrado. ¿Tengo esa agua? No, no tengo esa agua. No fuego. El fuego no se apaga. Y eso ya está demostrado. A eso es a donde queremos llegar. Congurente. Es un agente que puede oxidar a un combustible, y al hacer esto, se reduce a sí mismo. Es decir, se obtiene electrones tomados del agente reductor. Por ejemplo, oxígeno, peróxido de oxígeno, ácidos, nitricos, sulfúricos, óxidos, metales, nitratos, clorazos, clorazos, alucinados, etc. A que vean, un combustible ya se empieza a ver algo más, perdón, un combustible ya se empieza a ver algo más en el tema de acá. No es solo el oxígeno. Y empezamos a entender el tiempo de fuego, que ha sido algo más complicado en la parte de acá. Temperatura de inicio. Es la mínima temperatura a que una sustancia puede ser calentada calentada a fin de iniciar una combustión que se sostenga por la misma independiente de fuentes externas de calor. Existen tres tipos de temperaturas. Temperatura de inflamación, que es la temperatura a la que se va a prender inicialmente. La temperatura de combustión, que es la temperatura a la que se va a mantener el fuego. Y una tercera temperatura, que es una temperatura de autocombustión, que es la temperatura a la cual automáticamente un químico o un material se autoprende. Eso funciona muchas veces en la naturaleza cuando tenemos exposición a las manos de hogar, llegamos a la temperatura de autocombustión y ahora no se prende. Y eso pasa en los diseños forestales y en la parte de acá. Reacción en cadena. Acción entre dos o más componentes, los cuales resultan sustancias que por sí mismas producen una reacción igual a la primera, prosiguiendo sucesivamente. Esto hace esta reacción en cadena. Este último elemento de aquí es el que hace que el fuego continúe. Si tuviéramos solamente los tres elementos en esta parte de aquí, el fuego se prendería y automáticamente pasarían segundos y el fuego se apagara. Esta reacción en cadena, que hace que los materiales sigan reaccionando, es la parte que permite que el fuego siga progresando y se mantenga. Esta es la teoría básica del combate de incendios, con un par de conceptitos adicionales que les puse para hacerles pensar en la parte de acá. Tenemos un mecanismo de la combustión, muy normal, muy sencillo. Tenemos el tema de fuego, tenemos el combustible, puede ser aquí ponemos líquidos combustibles, puede ser sólidos combustibles, metal, papel, cualquier tipo. El proceso del químico es el mismo. Tenemos que, hay un proceso en el asunto de aquí, tenemos las llamas, el aire que se convirtió, tenemos que sale agua de la parte del incendio, de cualquier incendio por los materiales que se secan sale una cantidad de agua, si es un líquido combustible vamos a tener más agua, si es de una madera vamos a tener menos agua, depende de qué tipo de material sea. Tenemos CO2, CO y unos, y una N cantidad de factores más, que ahora se empieza a hablar que muchos de los plásticos que se queman son cancerígenos. Por eso es que ahora que los combates de incendios en el tema de acá, y por protección a las personas, la gente no sabe qué clase de cubos están respirando, y una de las normas es que todo el mundo tiene que entrar en la parte protegida con un equipo de respiración autónoma de un cenicero. Así se queme un cenicero. ¿Por qué razón? ¿Qué había en el cenicero? No sé. ¿De qué era el cenicero? Ah, era de plástico de alta densidad. ¿Y qué produce el plástico de alta densidad? No sé. Pero este material se ha demostrado que normalmente los plásticos que se queman producen materiales que son cancerígenos. ¿Qué queremos? Evitarme enfermedades profesionales en el futuro, enfermedades profesionales que se den a la gente. Entonces, la protección está en la parte principal de cómo manejamos el sistema y el combate de incendios para proteger a la gente. Esto hemos querido ver en la parte principal y un poco de teoría del combate de incendios para iniciarnos.